Bla, 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 bla... Ya no te apagas, pa' eras Tú tiene el culo carrón, por qué cosa que te ponga a romper la carretera Ajé, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, mueve la, pierce a pa' eras Que te colocaron con tres cosas que te pongo a romper la carretera Muevela, 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 muevela Que falta de respeto mami Como te atreves a venir sin partir Hoy saliste puesta pa' mi Yo ni pensaba que venía a dormir No pido reguillas, puesta una semilla Me chupan a la loripop, solitas a la orilla Como te atreves mami A ver, mi chupan Mala, dímelo, guía y yo, hermano ¿Qué tonto crees? Pollo cabrón Yo hago lo que no me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se ganta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Que Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se ganta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Ay, si Dios lo permite Yo, yo, mire así Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va loca la tici Pa' que te se moja loca así Me celebro ya cuando ves así Más puta que yo es chico Ya que se puso bello Pa' mi fuiste tú Sigo matando con la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Sí, chucha con bicho, bicho con nalga Te está gozando con nalga Te está gozando mi tizilla Este año no quiero putilla Te veo como te prendas y te quieres pegar Te rima así bajo y te quieres pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te está bien grande como Lul de Chacón La nalga bien grande como Iri Chacón La chucha no sé por qué no la ve el disco Pero vamos para que vamos a coparte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pegar y fumar en un montón Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero pegar y pegar y pegar Yo te quiero pegar y pegar y fumar en un montón Yo te quiero pegar y pegar y pegar Yo te quiero pegar y fumar en un montón La regla ya me quedó La nena bailando se quedó Ese culo es un merecedor 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 Yes Ese culo es un merecedor 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 Ah, yo pensaba que se ponía lenta También se le mojona, ¿verdad? Vuelen a mano, vuelen a mano que está bellaco Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo entondas Agárralo como bonga Se mete una meta que le pone cachonda Chingas en los autos y no en los honda Ey, si te lo meto no me llames Que tú no es pa' que me llames Ey, si tú no yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Mami, yo te rambo to'a Baja pa' casa que yo te rambo to'a Ey, yo te rambo to'a Baja pa' casa que yo te rambo to'a Mami, yo te rambo to'a Dime si alba, si tu fuma ya elba Yeah wey, bebe, 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 bebe Peleando a la pichota, se pone el chingarito en la nota Lo que yo te quiero es sentir con el sanagoto Para, 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 me tengo siete notas ¿Qué vamos a hacer con el sanagoto? Que la puchota, se pone el chingarito en la nota Pero eso te da con su Todo lo supe en el acaso Para, me yo no sé Que tu me sientes un peñaco ¿Qué vamos a hacer? Bum, bum, biquete 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 Bum, bum, biquete